Bienvenidos a kilómetro 314, Casas de Mar, un desarrollo inmobiliario ubicado en el Partido de la Costa, a tres horas de Capital Federal. Con acceso desde la Ruta 11 y con salida directa a la playa, este paraíso costero ofrece el equilibrio perfecto entre confort y naturaleza. Con amplias parcelas y servicios de primer nivel, el barrio redefine el concepto de vida junto al mar. Así podés disfrutar de una tarde en la piscina, de caminatas observando distintas aves o de jornadas de pesca en playas amplias y tranquilas. Invertir acá es hacer un lugar que no solo brinda la posibilidad de un excelente retorno económico, sino también una conexión inigualable con la naturaleza. Kilómetro 314, Casas de Mar, es más que un lugar para vivir, es un estilo de vida. Consejo para vivir Gracias por ver el video.